Hola, muchas gracias. Estamos aquí con Farcho Urquiza en el Track Day. Farcho, cuéntanos un poquito qué es lo que más te gusta de estos eventos. Muchas gracias, Jess. Pues estos eventos son, número uno, la manera más fácil de meterte al automovilismo deportivo. Para toda la gente que quiere volverse piloto o eventualmente correr una categoría profesional, los Track Day son una excelente manera de hacerlo en un ambiente seguro, en donde hay ambulancia, en donde hay pista cerrada, con casco, en un lugar en donde todo el mundo sabe a lo que viene. Y pues yo creo que es una excelente iniciativa porque es de los pocos lugares donde realmente se pueden disfrutar estos coches y no hacerlo en las calles poniendo en riesgo a otra gente. Entonces creo que eso vale muchísimo la pena. ¿De dónde nace tu busco, esta pasión para los coches? Uy, desde niño. Mi papá restaura coches desde siempre y yo desde el año 2006 me empiezo a entrenar como piloto. En 2019 corro mi primera carrera y pues desde entonces hemos corrido las 24 horas de México, el Campeonato Nacional de Turismos de Resistencia, la carrera Panamericana y pues hemos tenido la suerte de que nos ha ido bien, la verdad. Muy bien, ¿vas a correr el día de hoy? Sí, el día de hoy vamos a meter un par de coches. Yo traje un 370Z para, sobre todo un coche para hacer drifting, para hacer derrapones, pero pues un par de coches de amigos para darles una especie de coachada, porque hay gente que trae su coche y no tiene tanta experiencia y pues recibir un par de consejos le sirve mucho. A disfrutarlo. Oye, ¿has experimentado temas de drift en algún autódromo? Sí, pues hemos driftado en varios autódromos en Puebla, aquí en Querétaro, en el hermano Rodríguez, hemos hecho shows también en explanadas que no necesariamente son autódromos, entonces pues sí, es una disciplina distinta porque ahí no gana el más rápido, sino gana el que más show haga, ¿no? Entonces actualmente en México no existe un campeonato nacional de drifting, hay diversos clubes y asociaciones que lo hacen, por ejemplo en Guadalajara está bastante fuerte, ya varios coches con ángulo incluso de drift modificado, pero pues la idea es que en un futuro esto sea pues un tema nacional, ¿no? Es un tema nacional. Exacto. Ok, y más cuidado. Exacto. Ok, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Voy a empezar esto con seguridad. Saludos a mis amigos de Spectrum, cuídense. Gracias.